¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me juego mucho con su éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Es impresionante! Chicos, pase lo que pase, jamás me he sentido más orgulloso de nadie en toda mi vida. Eh, hermanos, veo mi sueño en vosotros dos. Bien, chicos, a por ellos. ¿A qué esperáis decirlo? ¿Y besó a la señorita Brenda? No. Ella me besó a mí. ¡Oh! ¡Sacrífico, señor!